La Secretaría de Economía y el Instituto Oaxaqueño de Artesanías anunciaron la Expoferia de la Guetza, El Corazón en Tus Manos, que se desarrollará del 17 al 24 de julio en el Andador Turístico y el Parque Juárez El Llano, en el marco de la máxima fiesta de los oaxaqueños. La Expo tendrá dos sedes, una ubicada en el Andador Turístico Macedonia Alcalá y la otra en el Paseo Juárez El Llano. La Directora General del Instituto Oaxaqueño de las Artesanías, Ana Vanessa Vázquez Rodríguez, indicó que esta es una fecha que esperan muchos artesanos para obtener la mayor parte de sus ganancias de todo el año. Aseveró que es necesario darle la importancia que tienen las artesanías oaxaqueñas a nivel internacional y tratar de que cada hogar mexicano cuente con una artesanía oaxaqueña de cualquiera de sus regiones que permitan enaltecer nuestra cultura oaxaqueña. A alrededor de 250 familias o talleres artesanales que estarán distribuidos de la siguiente manera, 110 en Macedonia Alcalá y 130 en Paseo Juárez El Llano. Pues que consuman lo hecho en Oaxaca, que hay que fortalecer y enaltecer el trabajo de todos los artistas oaxaqueños que día a día y de manera tradicional y cultural trabajan para sacar a sus familias adelante y pues tenemos que apoyar lo nuestro. El evento se hace además en coordinación del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, FONART, la Secretaría de Desarrollo Social, CDESOL, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI y el Gobierno del Estado. Con imágenes de Pablo Cruz, informo para MVM Televisión, Alexi Espinosa.